En una entrevista con Rolling Stones, el actor se refirió a los difíciles meses que ha pasado respecto a sus adicciones, su divorcio y su complicada situación económica. En una extensa conversación que duró tres días, el periodista Stephen Roderick, de la afamada revista Rolling Stones, visitó la mansión del actor Johnny Depp en Londres. Allí pudo presenciar cómo está enfrentando duros momentos de su vida que están rodeados de abuso de drogas, alcohol, una crisis financiera y un feo divorcio. El artista de 55 años, según reporta la entrevista, llegó a acumular casi 3,6 billones de dólares por sus trabajos en la industria cinematográfica, de los cuales queda muy poco. El actor está demandando a The Management Group, a su ex amigo Joel Mandel y su hermano Robert por negligencia, fraude e incumplimiento de deber fiduciario. La contrademanda acusa a Depp de no cumplir con su contrato, de gastar dinero compulsivamente en sumas de 2 millones de dólares al mes. Según ellos gastaba más de 30 millones de dólares en vino, a lo que Depp respondió, es insultante, porque era mucho más, repost, arroba disvisios 1. WOT, una publicación compartida por Hollywood Vampires, arroba Hollywood Vampires, el 12 de enero de 2018 a las 12 y 9 pst. Esta es sólo una arista de los problemas que el músico ha tenido en los últimos 18 meses. Hay reportes que indican que tuvo que pagarle a una persona para que le ayudara a decir sus líneas a través de un audífono. El actor lo confirmó diciendo que lo hizo para dar más expresión a los personajes, si no hay verdad tras los ojos, da igual cuáles sean las P asterisco asterisco a palabras, dijo. Además tuvo un bullado y polémico divorcio con la actriz Amber Heard, quien lo acusó de abuso y agresiones físicas y psicológicas, las cuales él niega. Johnny explicó que su círculo más íntimo le dijo que no se casara con ella y que al menos tuviera un acuerdo pronuncial que él no hizo. Rolling Stone El siguiente paso era, vas a llegar a un lugar con los ojos abiertos y vas a salir de ahí, con los ojos cerrados, refiriéndose a sus adicciones. Ya no podía soportar el dolor del día a día, explicó. El actor encontró su refugio en la música con su grupo, The Hollywood Vampires, y decidió escribir sus memorias en una máquina de escribir antigua. Me servía un vodka en la mañana y me ponía a escribir hasta que las lágrimas llenaran mis ojos y no pudiera ver las páginas, dijo mientras se emocionaba nuevamente. Siguió diciendo, estaba tratando de descifrar qué había hecho para merecer esto, traté de ser amable con todos, ayudar, y ser honesto. La verdad es lo más importante para mí, y aún así todo esto ocurrió, concluyó. El actor sigue en gira por Europa junto a su banda, bajo los rumores de su deteriorado aspecto físico, en donde se ha notado mucho más delgado. Johnny Depp is not doing well I speak.twitter.com barra a 4 a 3 o a alls Corby Davidson, arroba Corby Davidson, 2 de junio de 2018.